hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo viviente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor vamos a comenzar con el signo de escorpio para el mes de marzo y como siempre vamos a mirar diferentes situaciones no que le va a brindar el mes de marzo a escorpio en el tema sentimental si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí se exponga os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda vamos a comenzar con los solteros ah llega una relación bueno llega una relación llega una persona nueva a vuestra vida estáis pasando por un momento de obstáculo dicen las cartas ha llegado una situación que vosotros habéis explotado en cierto modo entonces con lo cual ahora mismo me marcáis en una situación hay un cartas que llega una persona nueva aquí hablan como d como que en cuanto llega a esta persona como que vosotros os llenáis de poder de es que vuestra actitud cambia totalmente no entonces ante una situación que yo veo que os sentís como atrapados como con un obstáculo dice las cartas en la llegada de esta persona ya se va totalmente exactitud es muy bueno me alegro mucho por vosotros sí pero no lo que yo quiero decir que aquí no hay aquí no hay punto medio no como que o bien estáis muy mal o bien estáis muy bien muy bien muy bien vale vamos a ver esta persona nueva vamos a mirar a ver características y cómo la vamos a conocer y esta persona nueva, Scorpio, podría ser un poquito mayor que vosotros esta persona, dicen las cartas, que está dentro del círculo de vuestras amistades algo tiene que ver con vuestras amistades incluso las cartas informan que en un principio sería más bien un tonteo que una relación porque esta persona al tener un vínculo con alguna amistad vuestra no puede ir rápido como tener una relación así de buenas a primeras entonces esto empezaría como un tonteo y más bien os diría como un tonteo oculto aunque si os digo que este tonteo oculto más adelante podría salir a la luz y podríais ser una pareja estable, las cartas dicen que podríais ¿bien? vamos a ver que más información nos dan las cartas por aquí vamos a ver Scorpio no sé si os he dicho antes Libra, pero no es Libra, es Scorpio claro es que dicen las cartas que esta persona podría tener algo o ha tenido algo con una amistad o un conocido conocida vuestro aquí está el problema, aquí está el obstáculo ¿bien? yo lo veo tampoco lo que ha tenido esta persona con él o ella en este caso no ha sido tan serio como para como para poner esa barrera de por medio y decir no puedo ¿bien? entonces ha sido también como un tonteo pero bueno, el obstáculo está ¿vale? vamos a seguir con los Scorpio que estáis casados como no, los que estáis en pareja ¿no? como un tirador ¿no? como un tirador bueno, laDIA como un tirador ahí escorpio de verdad tenéis claro lo que queréis porque os veo como con momentos que estáis muy bien con vuestra pareja y momentos de un aburrimiento tremendo, tremendo como que nada os llena, vamos a hacer cosas nuevas y ahora esto no me gusta y ahora el otro no me gusta, así, bien, entonces tenéis que tener muy claro lo que queréis, vale yo veo actitudes infantiles, yo lo digo sinceramente yo no veo que vuestra relación tenga un problema así como para llegar a estas situaciones que son situaciones eventuales que no es que pase todos los días, pero de vez en cuando os está pasando esta situación, entonces yo no veo un problema como para llegar a eso, vale, yo lo que sí veo que si esta situación o no os aclaráis lo que queréis y demás pues podríais dejar entrar en un futuro no en el mes de marzo, en un futuro a otras personas bien porque estéis aburridos con la relación o porque no tengáis claro lo que sentís bien, vamos a ver que más información os puedo dar por aquí bien, vamos a ver The bueno bueno, bueno, bueno Libra, también tenéis una sensación como de celos como de pensar que os están engañando o que os han engañado o sea, como que esa situación la tenéis presente siempre ¿bien? y no tenéis ninguna prueba de que esto sea así entonces, dejaros esos pensamientos aclararos bien qué es lo que queréis ¿vale? y qué es lo que sentís antes de dejar entrar a otras personas en vuestra vida porque aquí digamos que las cartas confirman un poco como que si esto sigue así vais a dejar entrar a alguien si dejáis entrar a alguien yo os digo Libra pues que os vais a ver en una situación pues bueno de pasarlo bien de vez en cuando pero esta situación no os llevaría a nada en un futuro ¿bien? entonces, ante esta inestabilidad que yo estoy viendo por vuestra parte Libra no por parte de vuestra pareja porque por parte de vuestra pareja todo está perfecto ante esta inestabilidad hacer un alto en el camino y pensar muy bien lo que queréis lo que queréis y qué sentís vamos a ver qué más información Libra os puedo dar por aquí lo que queréis Algo pasa con las relaciones sexuales entre vosotros, Libra Algo pasa aquí, o bien no os estáis entendiendo en la cama O podría haber algún conflicto relacionado con esta situación Digamos que puede haber alguna lejanía, algún distanciamiento en cuanto a las relaciones sexuales y demás Entonces arreglar esta situación también Yo lo que veo como falta de confianza sexualmente Aquí hay algo raro que podría crear un pequeño conflicto en cuanto a la relación Yo con todo esto, a ver, a mí las cartas en ningún momento me confirman que vosotros vayáis a tomar una decisión de ruptura, ni mucho menos Pero aquí si dicen las cartas como que... A ver... Hablan como de querer avanzar, no hay ruptura Hay un querer avanzar pero con dudas Entonces yo lo que veo es que salen, Scorpio, os he dicho antes Libra pero es Scorpio Salen unas cartas muy dudosas pero salen muy dudosas porque vosotros vais a estar muy dudosos ¿Bien? Entonces la relación sigue pero con esas dudas ¿Vale? Entonces aclararos bien esta situación Fijaros si han salido las cartas complicadas que hasta me han liado a mí Pero bueno, será porque vais a estar un mes de marzo pues un tanto inestables emocionalmente, ¿no? Digámoslo así, Scorpio ¿Qué más que deciros? Que si os ha gustado el vídeo que le den me gusta Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada Y los que queráis una consulta personalizada conmigo Llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla Que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente Que tengáis un mes de marzo fabuloso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!